El Consejo Territorial de Planeación Municipal en rueda de prensa cumplida este martes ha convocado a la ciudadanía de las distintas comunas y corregimientos de Barranca Bermeja a participar de un encuentro especial que se cumplirá este miércoles en el Centro Popular Comercial CPC para analizar los riesgos de deslizamientos de tierra en el puerto petrolero. El presidente de este consejo así lo expresa. Mañana 21 de noviembre de 2 a 6 de la tarde en el CPC tenemos la invitación especial a las comunidades y a todos los sectores de la ciudad a que nos acompañen en el conversatorio de hablemos de cómo enfrentar los riesgos de desastres en el POT de Barranca Bermeja. Entonces la invitación para todas las comunidades, todas las juntas de acción comunal y las instituciones a que nos acompañen en este importante proceso. Ese es el objetivo de este conversatorio, es que eso sirva de insumo, el conversatorio sirva de insumo para nosotros recoger la información de las comunidades y de las posibles alternativas de solución que estas comunidades puedan presentar en el conversatorio. Los consejeros buscan realizar un mapa de riesgo de este tipo de situaciones para en conjunto con las distintas autoridades hacer la formulación respectiva al plan de ordenamiento territorial del municipio. La verdad es que de lo sucedido en días pasados en la Comuna 3, nosotros como Consejo Territorial de Planificación queremos representar a la sociedad civil organizada y también pronunciarnos en el tema, también aprovechar para que estas comunidades afectadas sean escuchadas por las instituciones, por la alcaldía, por el consejo, por todas las instituciones que representan la gestión del riesgo. Desde las 2 de la tarde este miércoles se hará esta cita cuya convocatoria es abierta, según expresaron los consejeros.